Esto es un doble clic, hago un archivo, lo cuento, cierro, otra cosa. Por ejemplo, cambio climático, doble clic. A ver, ¿qué pasa? Cambio climático, venga, parate, vamos a hacer el cambio climático, super. ¿Qué problema hay en el cambio climático? ¿Qué problema hay? Que se va a acabar el mundo, pero ahora va a durmida. O además, que suben y venden más, pues igual tienes ahí un piso, un pan bendito y una primera línea de playa. ¿Ves? Ya está. Otra cosa, a ver. Los teléfonos móviles estos básicos que hacen acá para los chiquillos. O dos, esto. A ver, resulta que hay... Han sacado unos móviles para los chiquillos, también, para la gente mayor. Sí, para la gente así, son poco faltos. Que son unos móviles con las teclas grandes, y a lo mejor con el papá, casa, ¿no? Y luego han sacado uno para rockeros, que tiene dos botones, que ponen manager, camello. Y en algunos es el mismo botón. Bien, ya está. Cerramos este. Otra cosa, ¿eh? Un poco más altitud, nada. Estos son los picas que yo, ¿eh? Pequeñas pincanadas. Ya, la risotada ya empieza a fluir, y ahora ya vamos sin manos. Bueno, siguiendo un poco con el tema de lo paranormal, como los mensajes mentales, yo he visto hace un... Venga, este lunes no, el anterior. Yo estaba en mi cama, echado. No, la piño, pero muy viril. Así como... como persejones. Una figurita de lladro. Y de repente se te apareció a llegar tiudo. De repente se te aparece, Mooby Record, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Y ya se aparece con la música de Mooby Record, antes de ser una película, ¿no? Total. Y yo dije, ¡Ostia, Ale! Y ahí, claro, yo la risotada, otra asuntada. Y yo así, con un traje así vajoroso, muy bonito, muy bonita la caída, y dice, ¡Hola! Dice, ¿de dónde vais a ir de vacaciones? Y yo digo, perdóname, que son las 4 de la mañana. Dice, ¿de dónde vais a ir de vacaciones? ¿Por qué he pensado ahí, se me viene a dormir, o pesa del mar? Y yo, ¡Ale! Yo me saco de bajo el vestido con un tipo de zapalote. ¿Aló? Me dice, ¡Veis esta mierda, nene! Y digo, las cosas de puentes es infantana, amigo, al tiburro. Porque de repente digo, ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! Cuando no has trabajado en tu vida, las vacaciones tampoco es que sean la onda, la verdad. Y las vacaciones, ¿no se os da cuenta que las vacaciones son innecesarias? Que la gente se pone tonta con las vacaciones y se pone hacer así por cosas como puenting, rafting, fishpacking. No, en serio, la gente se pone tonta por las vacaciones como cuando ibas a irte a tu casa que tu madre te va a ir y te pones cuando hay gente. Pues igual. Por ejemplo, a lo mejor le preguntan a sus amigos tuyos y ¿Dónde me trocas que les abuceaba? ¿Dónde iba a bucear? ¿Bucear? No hay nada por debajo del nivel del mar que me interesa salvo a Osterdán. No, en serio, ¿no? O sea, no. No, es que hay que vivir emociones y para qué que para mí lo emocionante es tomar un café y tomar un chica por las mañanas. Yo paso de las vacaciones y me preguntan ¿Por qué? Porque soy una persona especial. Sí, especial. No necesito vacaciones. Yo, por ejemplo, soy de los que cuando va al asesor dice a ver si como le pongo y tampoco la rendita. O voy para la calle y digo tengo que estar desde que miras en coche y si no cortará mi vida y moriré. O voy para la casa y digo tengo que ir por la sala y no caería y moriré. O haces cargas tengo que ganar a esa señora ¿Por qué? ¡Pues, chiquitipollas! Sí, mi vida es como soy el número 5 Mario 2. ¡Pues, chiquitipollas! ¡Pues, chiquitipollas!